Muy buenas señores, bienvenidos de nuevo al canal de Vendadoce, vamos a jugar con nuestro amigo Freddy, vamos a subirle de nivel, ya que tenemos puntitos, esto que cojones es... Esta gente de la provincia, muy bien, que pues me parece fenomenal. Vamos a ver cuáles son sus habilidades. De verdad, tengo mal la garganta, eh. Ah, sí, vale, su habilidad es... Más precisión para perder tus presas llenas de ira... vamos a ver que es lo que tenemos es esta vamos a ver esto que es pues vamos a comenzar a ver ya si que os pongo en pausa vamos señores aquí tenemos a nuestro amigo Freddy tengo ni puñetera idea de como va la cosa lo bueno es que no he dado la cancita eso es que se ve el mapa un poco raro nos movemos en un mundo de sombras hay de sombras hostia de sueños ah ¡Suscríbete! 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 Viene, viene a mí. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Viene, 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 viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Yo no sé, no, por si me puedo matar. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Me cago en Dios! ¿Pero qué pasa? ¿Puedo matar o qué? Eso ya no me... Eso es una puta mierda. Pasa que si... Estaba dormido, tío. Esto que... Bueno, aquí tenemos otra vez a Freddy. Ah, que picor de nariz, hostia. A ver que suba los FPS. ¿Cómo? A ver que suba los FPS. A ver... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Gracias! 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 una polla ah 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me cago en... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!